Música Tras la realización de las elecciones en la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Alcaldía de Girardot, celebrado el pasado viernes, miembros de la Comisión Electoral dieron a conocer los nombres de quienes eran durante un periodo de tres años los defensores de sus derechos laborales. Tenemos los resultados de los candidatos ganadores, donde damos al presidente electo Luis Maríñez con un 72,80%, el secretario general José Herrera con un 64,01%, el secretario de organización el señor Cristian García con un 78,18%, la secretaria de finanzas la señora María León con un 75,41%, el secretario de reclamos, de trabajo y reclamos el señor Rubén Rosales con un 71,31%. Luis Maríñez, presidente del Sindicato de Trabajadores, fijó algunos de los objetivos que se plantean para ese nuevo periodo. Nuestro trabajo va a ser mayor sabiendo de que tenemos que discutir una nueva contratación colectiva, sabiendo que tenemos que buscar mejores beneficios para los trabajadores, tanto a nivel laboral como a nivel socioeconómico, también tenemos que buscarles esos beneficios a los jubilados que han sido un bastión en esta alcaldía, también a los del Consejo Municipal que queremos que se les reconozca nuevamente la estatica, el bono alimentario que venían gozando desde hace muchos años y que fue suspendido. Además, el líder sindical se mostró abierto a trabajar mancomunadamente con el ciudadano alcalde Pedro Basidas a fin de optimizar los resultados en los trabajos que realiza la alcaldía de Girardot.